Hola, hola amigos. Como lo prometido es deuda, vamos a hacer la práctica en el curso de español con ayuda del libro Aprende Gramática y Vocabulario. Bueno, vamos a empezar con el tema de los artículos, el y la. Bueno, empecemos. La mesa, después la pizarra, después la ventana, el cuaderno, la televisión, el bolígrafo, el libro, la profesora, el estudiante o la estudiante, ¿Vale? Ah, vale. Continuamos aquí. La puerta. Muy bien. Perfecto. Ahora, vamos a el conductor, la conductora, el abogado, la abogada, el futbolista, la futbolista, el actor, la actriz, sabemos esto, perdón, a ver cómo es, la actriz, el pianista, la pianista, la pianista, el peluquero, la peluquera, el doctor, la doctora, el dependiente, la dependienta, algunas excepciones con la E, el gato, la gata, el chico, la chica. Bueno, esa es la primera parte de los ejercicios. Después, vamos a continuar con la segunda parte de la práctica. Y muchas gracias por su atención. Adiós.